En este video hablaré acerca de las ideas principales del capítulo 3, Cómo iniciar una pequeña empresa, del libro Administración de Pequeñas Empresas. Es importante que cuando se lee este capítulo se ponga atención a las siguientes ideas principales. Entonces, como el nombre del capítulo lo indica, hablaré este acerca de, por ejemplo, de dónde surgen las ideas de nuevas iniciativas de negocio. Básicamente, estas ideas de nuevas iniciativas de negocio son tres. Ideas tipo A, que entre otras características, se basan en un nuevo mercado. Ideas tipo B, que están relacionadas con nueva tecnología. E ideas tipo C, que están relacionadas, entre otras cosas, con un nuevo beneficio. Después de presentar estos tres tipos de ideas, hay una parte de este capítulo de suma importancia que habla acerca del pensamiento innovador y las ideas de negocio. Para abordar este tema, los autores nos hablan acerca de las principales fuentes de ideas de nuevas iniciativas de negocio, pero también nos hablan de experiencias de emprendedores que encontraron, a través del pensamiento innovador, ideas de negocio sumamente atractivas y que hoy se relacionan estrechamente con el marketing del siglo XXI. Es muy importante que se ponga atención a estas ideas que surgen del pensamiento innovador. Podemos tener, por ejemplo, un tipo de idea como el que recomiendan los autores, en donde se combinen dos negocios en uno para crear la apertura del mercado. O, por ejemplo, comenzar con un problema en la mente a pensar en un dolor que usted pueda aliviar para, otra vez, iniciar con una idea de negocio. Reconocer alguna tendencia del momento y aprovecharla. Ahora, todas estas ideas, todas estas recomendaciones que dan los autores son de suma importancia para un pequeño empresario. De aquí pueden surgir ideas novedosas. Después de esta parte, el capítulo hablará acerca de cómo evaluar esas ideas de negocio, cómo los autores describirán los análisis afuera-dentro y también los análisis adentro-fuera. Aquí es importante resaltar cómo nos van a hablar acerca del mercado y la industria, cómo van a diferenciar uno de otro y, además, cómo puede ayudar al pequeño empresario el análisis FODA. Importante también, otra idea de este capítulo es evaluar, por otra parte, las estrategias que puede adoptar una empresa. Estas estrategias serán algunas relacionadas con costos, es decir, una estrategia basada en costos, en donde los costos de producción, de mano de obra, son baratos para ofrecer un precio muy bajo a los consumidores. También la estrategia de diferenciación, que hace hincapié en un plan de acción diseñado para proporcionar un producto o servicio con atributos únicos valorados por los consumidores. Y, por último, una estrategia de enfoque, que es aquella que aísla la empresa de sus competidores y otras fuerzas del mercado, ya que se orienta a un segmento de mercado restringido. Por último, hablará de un tema no menos importante, que es la factibilidad del negocio. Es muy importante, otra vez, que se lea el capítulo, sean anotaciones, para poder reflexionar al respecto de todos estos temas e ideas. En ese momento puedes parar tu video. Gracias.